Ay Con alpa, cuatro y maraca y el compá de un pajarillo Ya dedicanle al gano, algo bonito y sencillo Soy llanero de a caballos, amarrador de novillos Acostumbrado a seguir, las madrinas por el trillo Tomador de toros bravos en esa noche sin brillo En los trescientos potros, pelos que tienen colmillos A una mancha de ganao cuando la veo un agribillo En el hierro la conozco, si es robada por los pillos Si no es cachapia o el hierro los marcan con un cuchillo De bestia conozco el pelo, si es castaño o amarillo A un par de aperos le hago las trabas y los anillos Mandador correo de soja con el cabo de partillo A mi silla no le pongo los cientos de mi castillo A un caballo con tortillas nunca le pongo casquillo Antes de hacer los encierros reviso bien los cortillos Y un parar en todo el centro, en la forma de tantillo En la majada conozco, pierdo laga y bejusquillo En un paño de sabana, flambedora y arrosillo Sé bien lo que es un armú, una panera, un cuartillo Llanero conocedor, tengo la luz de un caudillo Gracias a Dios no me falta real y medio en el bolsillo Llanero conocedor, tengo la luz de un caudillo Llanero conocedor, tengo la luz de un caudillo Llanero conocedor, tengo la luz de un caudillo Ay, hoy recuerdo aquello tiempo cuando yo era un chiquillo Que a las cuatro de la mañana me paraba en el pasillo Cuando aquel tiempo en el campo un muchacho era el bombillo Me ponía las alpargatas tejidas de guaralillo Una franela burrera y un pantalón de liencillo Por eso conozco el canto de la chicharra y el grillo A un toro cuando es padrote lo conozco en el morrillo A un potro mal amañoso, sin compañeros vencicio Soy nacido en la llanura donde hay más tranto y cadillo Donde hay chaparro y mantejo, matapalo y carutillo Donde el propio colorado lo sacan del chaparrillo La carne después de seca la comen en ese empisillo Antes no se conocía gelatina ni quesillo Cuando brindaban café quieren tosuma o pocillo Cuando hay pescado en el pozo se le escucha el reventillo La culebra ponzoñosa pelea con el armadillo Gallina no la me plato, ni bebe agua con quitillo Recogiendo información, soy igualito a un rastrillo Que Dios bendiga a mi gente le pido y me le arrodillo